bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y en este vídeo vamos a mostrar cómo cómo crear una memoria usb bootable con varios sistemas operativos desde linux igual sirve para windows pero el procedimiento sería algo distinto así que aprovechando que aquí tenemos linux pues lo vamos a hacer para linux ok primero lo que necesitamos es vento y ese lo pueden descargar directamente de la página oficial se van a vento y de hecho aquí lo tengo en mi página está este que vamos a acercar a ver si se ve está esta página que es la oficial no sé por qué me da la sensación de que lo acerco y pues se ve igual de chico ok le dan clic aquí y pues está para windows para linux y está el live cd vamos a descargar este perdón como es para linux el tutorial pues vamos a descargar para este luego hacemos un tutorial para windows pero aquí realmente es más fácil de hacerlo entonces vamos a descargarlo yo ya lo tengo aquí pero vamos a buscarlo descargas telegram desktop y donde lo tengo y aquí está vento y 1.0.50 le damos copiar pegar y vamos a extraerlo aquí y aquí está bien ahora vamos a preparar nuestra usb nos vamos a la utilidad de discos que es esto este icono nos vamos a la unidad de 32 gigas a la memoria usb le damos detener esto que van a ser ustedes van a eliminar las particiones recuerden que si hacemos esto eliminamos todos los datos así que si tenemos datos importantes en ese momento en la usb es mejor respaldarlos muy bien eliminamos todo eliminar vamos a crear la partición le damos siguiente y le vamos a poner pues dentro y aquí le vamos a poner otro vamos a escoger el sistema de archivos no es ninguno de estos por lo tanto escribimos otro le damos siguiente y escribí y vamos a elegir este ex fat le damos crear y listo y bien ahora nos vamos a ir a la terminal vamos a abrir la terminal ahí se abrió y vamos a ir a sede escritorio sede ventoi ls vamos a buscar este archivo ventoi web como vamos como vamos a ejecutar es sudo ventoi web punto sh así sería le ponemos la contraseña que después la contraseña de su usuario y bien nos da esta dirección que es la página que nos va a servir como como utilidad o sea también hay un comando para hacer esto pero le voy a enseñar este luego le muestro el comando por si gustan creo que se ve mejor así entramos a la página y aquí ya nos sale la memoria usb que creamos las opciones estilo de partición mostrar todos los dispositivos le podemos agregar ese de soporte de arranque seguro el idioma en este caso le ponemos spanish bueno ya está elegido español y le damos instalar dice que va a ser formateado no importa le damos a aceptar aceptar otra vez y ya nos sale felicitaciones ventoi ha sido instalado exitosamente en el dispositivo le damos a aceptar y ahora pues que nos queda por hacer lo que nos queda por hacer es copiar este 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 no aquí tenemos pues varios isos de windows 10 así que sólo nos queda darle copiar y lo pegamos acá en el en la usb nos abre otro gestor de carpetas que se llama nemo para que nos salga el cuadrito y de que se está pasando le damos pegar aquí y bien vamos a esperarnos aquí a que se copien mientras voy a ir tomando agua bien ya que se llene aquí pues estos archivos que ven ustedes aquí estos isos van a poderse botear ahorita en un momento vamos a ver cómo botean vamos a esperar a que se pasen y bien pues ahora estamos en nuestra computadora ya tenemos conectado el la usb donde metimos los los sistemas operativos pues vamos a iniciar aquí usb sandics y ya nos aparece el ventoi y aquí nos aparecen los los sistemas que metimos los tres isos si nos metemos aquí el windows 10 ya va a empezar a botear listo para instalarse y bien amigos eso sería todo espero que les sirva y nos vemos hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.